qué onda mis amigos amigas y amigos y amigas otra vez qué tal cómo están espero se la estén pasando bien espero se encuentren bien y con esto de la pandemia espero que ya se sigan recuperando pero mucho mucho mejor se sienta mucho mejor aquellos que han pasado a pues días malos pues ojalá ya vayamos saliendo de eso y pues nada ahora después de este corto saludo donde nos encontramos nos encontramos acá en sacramento california y estamos en un lugar bastante turístico pero mucho muy muy turístico hay mucha gente la verdad aquí la verdad pues la pandemia ya está pasando y todo bueno más o menos va pero aquí anda la verdad mucha gente y todo siempre con su cubrebocas y todo y pues nos encontramos en un lugar bastante histórico y todo estaba estamos viendo por acá que este es uno de los primeras estaciones estaciones del tren no fue una de la primera fue la primera estación del tren que construyeron que fue construida en 1901 no perdón 1863 la verdad 1863 y también fue construida la misma área como de barcos donde llegan barcos embarcaderos y todo esto este tren que construyeron todas estas vías y este tren que salió de acá de sacramento california llegaba hasta yuta en este en el 10 de mayo de 1869 llegó hasta yuta no sea la verdad pues es algo histórico y es un pueblo de los primeros pueblos que hubieron acá en sacramento así que vamos a andar caminando por acá y le vamos a andar mostrando todo esto trenes barcos viejos trenes viejos así que vamos a darle seguimos 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 acá me andamos caminando por estos lados y seguimos acá con estas bestias salvajes estos trenes tan enorme la verdad aunque ahora ya casi solo pues bueno no aparece si realmente algo con este cajones y cajas grandes solo hay ciertas que como unas 4 o 5 la verdad pero lo más importante sobre pues que los las cabezas lo principal donde estaban los motores todo eso y esto está acá y le vamos a andar mostrando la verdad realmente como este pues tanto de esto vamos a caminar para para acá a ver cómo se ve la estructura de todo esto la verdad donde andaban manejando todo esto vean la verdad como estas que las cosas esas las llantas que van en los rieles la verdad súper grueso el metal de lo que hacían esto la verdad súper ordinario fabuloso la verdad me súper la verdad estaba pero bien 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 bonito todo esto y 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 acá fue como un embarcadero donde venían los barcos y todo y pues traían que mercancía. Entonces el tren agarraba todo eso y supuestamente repartía todas esas cosas que traía los barcos y todo eso. La verdad es algo asombroso. Si pueden ver como realmente era el motor de ese barco. La verdad está bonito la verdad como se ve. Medio curioso y todo. Así que este no pues interesante la verdad. Y pues nada ojalá espero les haya gustado este video. Por favor compartan, dale like, suscríbete por favor. Que Dios te bendiga y te guarde y nos miramos hasta un próximo video. Así que hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!